¿Habrá algo que celebrar este 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo? Dada las circunstancias actuales de la pandemia y los esfuerzos de los gobiernos, empresarios y sociedad por reactivar los motores económicos de los estados, el país y el mundo, el sector turístico mundial sufrió severas pérdidas. Se habla que rebasa los 500 mil millones de dólares entre enero y agosto. Es tres veces más las pérdidas registradas en el turismo internacional durante la crisis económica mundial del 2009. Sin duda, la pandemia mundial del coronavirus nos hizo ver nuestra realidad y Cancún como destino turístico reconocido como la joya del Caribe mexicano padeció las terribles consecuencias del aislamiento social y el cierre de las playas. Quintana Roo registró la peor caída de afluencia turística, cancelación de vuelos aéreos, disminución de la ocupación hotelera y la pérdida de 80 mil puestos de trabajo. En este diferente contexto, la Organización Mundial de Turismo prepara un nuevo escenario para impulsar al turismo en el desarrollo rural. Esto debido a que se busca celebrar la capacidad excepcional del turismo para crear oportunidades fuera de las grandes ciudades y preservar en todo el mundo el patrimonio cultural y natural. ¿Será motivo suficiente para dedicar y organizar eventos y festejos este año? Argumentando que fuese real que el turismo empodera a las comunidades rurales ofreciendo empleo y oportunidades, ¿esas zonas marginadas están preparadas para enfrentar la era del COVID-19 y la nueva normalidad? Previo al Día Mundial del Turismo, los casos de contagios alrededor del planeta ya rebasan los 31 millones de personas, mientras que las muertes han llegado a 996 mil a causa de la enfermedad del COVID-19. Lo único que nos queda es estar preparados y conscientes que seguiremos viviendo con el coronavirus con la misma intensidad y riesgo como lo vivimos en estos seis meses. Definitivamente el virus llegó para quedarse. No nos queda más que seguir cumpliendo con las medidas de sanidad, cuidándonos juntos, cuidándonos todos para seguir conservando nuestra salud. Yo soy Toni Salmerón desde mi esquina. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!